Y hoy os enseño los My Liner Pincel Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo con una cosa que acaba de salir prácticamente no hará ni un mes que ha salido yo los tengo desde el momento en el que salieron y estoy muy sorprendida de haberlos conseguido tan pronto y son los nuevos My Liner Pincel son exactamente los mismos paquetes que los My Liner es todo así creo este es el paquete rosa este es el paquete azul y este es el paquete amarillo que este ya sabéis que en los otros es mi favorito entonces os voy a enseñar cómo pinta esto cómo es la punta pincel cómo es el rotulador en sí y lo voy a comparar con los colores normales que los tengo por ahí ahora os los enseñaré encima de la mesa porque ya no los tengo en estos paquetitos y sacarlos ahora aquí en medio es un coñazo entonces ahora los veis en el plano de la mesa os dejo también aquí al lado mi cuenta de Instagram donde no sé si los habré puesto ya sí que puse una foto del día que llegaron pero no sé si habré puesto ya las pruebas o qué porque prefiero que salga antes el vídeo pero las pondré en breve y nada que si no me seguís os lo vais a perder y además así si me seguís pues también me ayudáis a llegar a los 10.000 seguidores y yo puedo poner los enlaces directos a estos vídeos allí que ya es hora de poder ponerlos yo no sé por qué lo ponen tan difícil no lo entiendo bueno que paso ya al plano de la mesa donde os voy a enseñar todo esto y ahora vengo con las conclusiones bien pues hoy toca probar los My Liner Brush o rotuladores pincel con estos colores maravillosos que adoro bueno he cogido también los normales todos estos bueno estos no porque estos son el paquete salmón y el paquete turquesa pero sí todos estos de aquí y voy a compararlos entre unos y otros porque todavía no lo he hecho lo voy a hacer aquí con vosotros y no sé si los colores son exactamente igual porque sí que he probado los rotuladores pincel y me parece que hay ligeras diferencias pero bueno vamos a verlo bien voy a acercar esto vale lo primero que vemos es la diferencia evidente de cómo son los rotuladores este que es el subrayador es un poquito más corto este es un poquito más largo pero a ver no tengo por aquí no sé si tengo por aquí algún tombo pero por ejemplo si ponemos un Lira es considerablemente más largo y lo mismo o peor pasa con los tombo que son los más largos de todos entonces estos para meterlos en un estuche son para mí ideales siempre claro que te gusten los colores que esa es bueno eso es cuestión de gusto personal entonces ya cuando solo viéndolos es muy evidente cuál es el pincel que es este el de la tapa transparente que además tiene aquí como una gotita y el otro es este que tiene la tapa blanca y es todo un rotulador entero luego por detrás los dos tienen la punta de rotulador este tapón sí que es exactamente igual y probablemente luego me confundiré pero bueno y la punta de rotulador aparentemente es la misma de hecho aquí sin mirando a la pantalla y sin mirar los rotuladores no sé cuál es el de antes y el de ahora yo creo que quizá esta es un poco más fina pero no sé si es un efecto óptico no lo sé no sé si es un efecto óptico o si realmente este que es el pincel es un poquito más fina que este que es el normal no lo sé ahora veremos cómo escriben uno y el otro y luego por la parte de delante pues este tiene la punta normal de su rayador que ya os lo he enseñado cien veces y este tiene la punta de pincel que vamos a ver de qué tamaño es comparada con lo demás bueno es prácticamente lo mismo este rosa es el Tombow y este que parece negro pero es azul es el Lira prácticamente es el mismo tamaño de punta no sé si serán igual de flexibles a mí los que más flexibles me parecen son estos que son los Lira ya me he manchado joder en serio yo no puedo coger rotuladores ahora cuando pinte con todos haré una pequeña comparativa entre alguno de los de los Tombow y estos y los Lira pues voy a hacerme hueco y nada voy a empezar aquí a pintar voy a empezar con el paquete rosa que es este con los dos tipos de de rotuladores y ahora vengo a ver voy a alejarlo un poco no sé si es el mejor son los mejores colores para hablar porque la verdad es que son muy fluorescentes y no estoy viendo lo que se está viendo ahí en en la hoja estoy viendo muchas tridencias especialmente en estos tres que como ya os he dicho son los colores que menos me gustan a ver la forma en la que trabajan las dos tintas es totalmente diferente esta por ejemplo como veis al final de cada trazo pues como es normal en los subrayadores deja seguramente lo veréis mejor en el azul y en el verde porque lo otro es que no se ve nada veis que deja pues eso lo que dejan los subrayadores al final del trazo en cambio con con los pincel eso no pasa luego una cosa que es muy evidente es que la punta fina de los pincel es mucho más fina que la punta fina de de estos de los normales esta casi parece un rotulador de punta fina y la otra en cambio pues es un rotulador normal y corriente y luego pues es como que estos cuando estás escribiendo sueltan mucha más tinta voy a coger un color que se vea mejor porque es que en estos creo que no se ve pero sí que parece que sueltan más tinta arriba y van haciendo como una especie de degradado igual que vamos algo normal en los rotuladores pincel y entonces pues da la impresión como que la hoja que por cierto no creo que hayan atravesado porque son muy claros no pero da la impresión que es como que la hoja se chupa la tinta mientras se está secando o algo así en colores no noto la diferencia quizá sí que es verdad que en estos sobre todo en estos dos se nota más hay como pues el degradado este que hacían los lira y que yo me quejaba de que no hacían los los tombow y que con los subrayadores pues eso no se hace de hecho yo no sé escribir letras con los subrayadores y me ha quedado un poco cutre todo pero bueno y bueno voy a probar el segundo paquete que es el paquete azul y ahora pues seguimos hablando pues más de lo mismo estos escriben como mucho más fluido con el ¿veis qué bonito es este color? con el degradado que arriba es más tinta y abajo hay menos estos en cambio son al revés es más uniforme y la tinta se queda como depositada al final he intentado también inclinar más el rotulador fino a ver si conseguía que escribiese así de gordo pero no son así y ya está entonces quizá estos me dan la impresión de que tienen como más pigmento que estos que son un poco más oscuros pero al hacer este degradado pero sí las partes más oscuras son más oscuras que esto estos son como las partes más claras del rotulador o no sé igual es una cosa mía pero sí que me lo parece me gusta mucho más la tinta de estos que está bueno esta es que es tinta normal de subrayador y ya está y falta el último paquete que es mi favorito que lo voy a probar aquí abajo y es el paquete amarillo que junto a este color es mi paquete favorito recuerdo que cuando probé estos el amarillo salía verde en la pantalla así que a ver cómo sale ahora bueno paro un momento porque me acabo de dar cuenta de una cosa y es que en este el tapón es totalmente distinto uno y el otro así que no sé si escribirán igual o qué voy a probar si es del mismo color o qué bueno pues ya están todos los colores no es el mismo color este es mucho más rosa y este es mucho más morado y me alegra porque en morado no tengo entonces tengo ahora este y este y además este es súper chulo y bueno y aquí voy a probar por ejemplo este marrón porque hay algún marrón parecido en en los lira y voy a probar con este gris voy a probar este gris porque creo que es el único más o menos equivalente que tengo en los tombo no sé si será este o será otro distinto espero acertar sí más o menos y ahora pues el gris de los myliners y el gris de los tombo no es muy parecido pero es lo más parecido que tengo una vez más pues estos siguen siendo mis favoritos porque me gusta mucho la forma en la que escupen la tinta y en fin y cómo hacen este degradado y luego con el tema tombo pues bueno no es exactamente el mismo color pero sí que veo que estos hacen más degradado que estos pero ya sabéis lo que pienso de estos tombo que creo que me equivoqué de hecho este es uno de los que más me gusta de todos los tombo pastel y a lo mejor pues en tema de manejo sí que los veo más parecido a los tombo que a los lira esto pues porque como la mayoría tenéis tombo pues a mí no me parecen muy distintos en la forma en la que se manejan aunque sí que como veis aquí hacen el degradado ese que a mí me gusta y nada que aquí os dejo como escriben todos son estos tres paquetes los dejo abajo donde lo podéis conseguir también podéis conseguir el paquete que viene en los 15 colores pero ese no es ahora hasta agosto porque es la versión que van a sacar para Estados Unidos y bueno que me ha gustado mucho y que se van a convertir en un imprescindible en el bullet journal así que bueno este color me encanta y estos son mis favoritos y queda a la espera de que saquen el paquete turquesa y el paquete salmón el paquete salmón especialmente que son estos de aquí y que son de mis favoritos ostras creo que acabo de ver lo que vale sí he confundido el color estaba junto al paquete turquesa y ahora este sí que debe ser el mismo sí este bueno es más o menos el mismo color los había puesto mal así que este este debe ser el que venía con los turquesa y este es el que venía en el paquete azul ya me parecía muy raro que se diferenciaran tanto bueno pues nada que dejo aquí este vídeo que me estoy quedando ya sin tiempo y paso a despedirme bien pues espero que os haya gustado la verdad es que me encantan me gustan mucho a ver como punta pues es más o menos creo que me gusta más la de los lira creo que son más cómodos de para hacer las letras pero es que los colores de los my liner me encantan especialmente este paquete que es mi favorito y es con el que me he equivocado con este color que lo había metido en otra parte para mí valen mucho la pena eso sí tiran bastante tinta yo no sé cuánto van a durar no puedo compararlo tampoco con los otros porque aunque sí que los uso porque los estoy usando bastante en chorradas por ahí en la libreta de youtube y en a ver he grabado este vídeo lo subrayo y ya está y ya sé que lo he grabado y ese tipo de cosas pues no tengo una idea clara de lo que puede durar su tinta pero esto sí me parece que tira mucha tinta y que no van a durar mucho porque además como ya habéis visto son cortitos comparados con los tombo o con los lira aunque también son más anchos son más gordos entonces cabe más tinta dentro claro esto también puede ser porque el rotulador es blanco y la tapa es transparente pero sí que los que más estoy usando estoy viendo los que más estoy usando veis como que que está la tinta saliéndose hacia afuera claro los tombo y todo eso no son blancos entonces no se no se puede ver tan claramente si la tinta está por ahí o no está pero en estos sí que está pasando así que no sé lo que durarán pero bueno los colores me gustan mucho y soy muy fan soy muy fan de los colores de los My Liner y tenerlos ahora en este formato me encanta pero bueno ya os contaré dentro de unos meses si no han durado nada y se han secado enseguida pero bueno creo que hay cuatro colores en concreto que son estos tres y el rosa este que no van a durar mucho creo que no van a durar mucho este paquete me va a durar eternamente no sé si ahora que ha pasado ya un tiempo desde que salieron bueno tampoco mucho ahora un mes o así que salieron se podrán encontrar los paquetes por separado en Amazon cuando yo los compré solo encontré este de estos tres juntos y luego está un paquete entero donde están los 15 colores que ese saldrá para Estados Unidos en agosto pero ya se puede pedir yo prefiero el formato separado de los rotuladores japoneses y además pues tampoco iba a esperarme hasta agosto para tenerlos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado porque casi casi los tenemos en primicia aquí en el canal decidme ahí abajo si vosotros también los habéis probado si os gustaría probarlos y una de las cosas que ya he dicho que me gusta mucho es que son súper cortitos y que caben en cualquier parte porque los tombo son un problema para meter en un estuche no caben en ningún sitio si llevas ya bastantes cosas en el estuche molestan entonces estos son mucho más transportables y me gustan un montón y tengo ya ganas de quitarme las cajas de encima así que estaba deseando grabar este vídeo y nada que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube y que yo sepa además que este tipo de vídeos os gustan y los siga haciendo todos los lunes si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque creo que ya es hora de que lo tenga que llevo muchos años aquí y YouTube pues no mi canal a YouTube no le gusta y no lo promociona ya sabéis lo que os dije en el vídeo este del mundo de la piruleta y a YouTube le gusta más que los canales sean del mundo de la piruleta y que con eso se crece más rápido pero oye yo no me voy a subir al mundo de la piruleta porque no es mi estilo si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que también está por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeos y no os avisar me podéis seguir en Instagram porque en Instagram en Instagram no en Twitter en Instagram no puedo avisar aunque me gustaría pero en Twitter sí en Twitter aviso yo y en fin y lo tenéis pues por aquí por pantalla que de hecho en Instagram y en Twitter me encontráis con el mismo usuario y tenéis todo ahí abajo junto al resto de mis redes sociales nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego y hoy os enseño los My Liner Pastel no 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 ¡Gracias!